en el debate del estado de la nacionalidad nosotros que hemos tenido responsabilidad de gobierno vamos a hacer un debate crítico en lo que tenemos que criticar pero vamos a ser tremendamente constructivos también vamos a proponer como lo hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el gobierno una de las cosas que hubiéramos hecho era desarrollar la ley de servicios sociales que no se ha hecho y que algunos de los anuncios que se han hecho acuérdate que se hicieron en el discurso de investidura por ejemplo este proyecto de ley que acaba de entrar en el parlamento dos años y medio después cuando dijeron que iba a ser prácticamente a los seis meses hubiéramos caminado muchísimos más hubiéramos hecho una previsión por ejemplo en todo lo que tiene que ver con los menores no acompañados sabiendo que la evolución iba a ser a peor y también hubiéramos reforzado todo lo que son los servicios en la consejería precisamente como ya lo estábamos haciendo anteriormente para atender la demanda que plantea la nueva ley de servicios sociales habrá que preguntarle a ella cuáles son los razonamientos por los que llega a esa conclusión pero yo creo que es fácil de llegar de que efectivamente somos un partido centrado ocupamos la centralidad en muchas ocasiones en el ámbito de la política canaria no somos de centro somos progresistas pero en nuestro en nuestro partido la etiqueta ideológica no es lo importante lo importante es la defensa de canarias la defensa de las islas y a nosotros pues nos alegra de que las personas una vez que evolucionan en política puedan llegar a la conclusión de que efectivamente somos un partido que defiende los intereses de esta tierra y en ese sentido pues si ella considera que puede colaborar que es lo que ha dicho ella no se ha integrado en coalición canarias sino que en esta etapa que le queda va a colaborar con coalición canarias pues bienvenido sea yo no sé si el presidente de gafé yo no lo pienso pero la verdad es que él se le acumulan los los problemas y a un presidente se le pueden acumular los problemas de hecho tiene se está para eso no para hacer frente a los problemas problemas que nosotros vemos al presidente es desbordado noqueado por la situación que no le pone soluciones a las cosas nos explica muy bien lo que está pasando pero eso es como si te están explicando a ti vas al médico y te están a pedir dice tengo un dolor y el médico te explica el dolor no te dice si a usted le duele y le está más intenso por aquí menos intensos y si yo eso todo lo sé no lo que quiero es una solución a mi problema no que me explique lo que yo estoy sintiendo pues tenemos un presidente que actúa igual y lo que necesitamos es las medidas paliativas y las soluciones de de medio y largo alcance que necesita la economía y la sociedad canaria seremos críticos en términos generales para nosotros teniendo lo que no ha tenido ningún gobierno jamás que la capacidad de la unión europea de flexibilizar las medidas económicas y por lo tanto tener recursos para atenderlo teniendo más dinero que ningún otro gobierno en crisis las soluciones no están llegando sin los problemas de la gente en la calle las denuncias de cómo se está gestando sanidad los problemas que hay con los trabajadores públicos las personas que no reciben las ayudas en la palma y ellos dicen que sí que llega pues no sé quién quién estará diciendo la verdad pero a mí me extraña que las personas que se están manifestando diciendo que no están llegando las ayudas este nos esté mintiendo a la sociedad por lo tanto el gobierno está fallando ahí la gestión de lo que es la pandemia lo que es la atención a la cob y 19 en lo que es hasta la quinta ola nosotros creemos que el gobierno y lo que es la estructura del servicio canario de la salud ha respondido de esa herencia recibida sabes de esa herencia mala de que lo habíamos hecho fatal pues todo ese grupo fue el que ha sido capaz fundamentalmente los estupendos y magníficos profesionales que tenemos al frente del servicio canario de la de la salud médicos enfermeros ats toda esa gente ha hecho un gran esfuerzo y sacrificio por sacar las cosas adelante pero la pregunta concreta de cómo lo hubiéramos hecho nosotros nosotros hubiéramos actuado en ese primer momento así con un plan de choque reforzando todas las medidas pero hubiéramos mejorado muchísimo la comunicación la comunicación de la fase de qué es lo que se puede hacer en cada una de ellas ha sido un caos en toda canaria es decir viendo cada rueda de prensa del gobierno al terminar qué es lo que se quería decir hacía falta un traductor de gobierno no que le dijera a la gente exactamente qué es lo que había querido decir no estamos en la cuarta pero se puede actuar como en la primera estamos en la primera pero se puede actuar como en la tercera es decir la gente no sabía cómo actuar y responder eso ocurrió empezó a ocurrir a partir de la sexta ola y después nosotros lo que si hubiéramos hecho sí o sí es el programa de petrus que es atención primaria la atención primaria lo hubiéramos reforzado hubiéramos hecho esa propuesta y también nos hubiéramos preparado con muchos recursos de los que ahora hay en sanidad precisamente para atender lo que se ha quedado por atender como consecuencia de atender la cob y que es todo lo demás todas las pruebas diagnósticas todo el tema que tiene que ver con las operaciones nos hubiéramos reforzado con un gran plan de choque que el gobierno anunció pero que hemos visto a la vista de las cifras que precisamente han dado en estos días que no es así que ha aumentado la lista de espera y eso es lo que nosotros hubiéramos hecho actuar de forma distinta a como lo han hecho ellos por lo menos en esas dos cuestiones empezamos antes que el gobierno a hablar con los sectores empezamos a tomar pulso de cómo lo estaban percibiendo cuáles eran las primeras relaciones que se estaban recibiendo en el mercado y efectivamente hay hay medidas que se pueden adoptar hay una hay un elemento por ejemplo que va a suponer que todos cada uno de nosotros todos los días lo vamos a notar es que si sigue subiendo el precio del trigo muy probablemente todos los productos que se hacen con harina pero fundamentalmente un el pan no algunos alimentos que están dedicados a la ganadería van a subir por lo tanto nos vamos a encontrar con una gran subida de precios que van a reducir el poder adquisitivo de las personas y por lo tanto nosotros ahí entendemos que ahora para el año 2022 y para el año y parte del año 2023 deberíamos adoptar medidas de incentivación fiscal de tal forma que baje la presión fiscal para que esos productos se puedan comprar a otro precio por otra parte es difícil hacer una previsión es decir de comprar trigo en toneladas y tenerlos aquí almacenados en canarias pero por lo menos en las que sí puede adoptar medidas canarias como es la de la flexibilización de elegir en algunos precios para que la gente pueda hacer la compra que hacía sin sufrir ese precio en la en el supermercado o en el mercado sí que lo hubiéramos hecho nosotros en el tema de la palma distinguimos dos fases la primera fase nosotros creemos que el gobierno ha respondido que es la fase de la crisis vulcanológica sin los servicios de emergencia han actuado y han actuado bien siempre podemos hacer un análisis y ver algún defecto pero en términos generales todo lo que ha sido el plan de choque en cuanto se estaba el volcán activo el gobierno ha respondido con todos sus efectivos la preocupación la tenemos ahora no ahora en la fase de reconstrucción donde los ciudadanos y ciudadanas de la palma nos dicen que las ayudas no están llegando o no están llegando como deberían de llegar no se le puede decir a una persona que se ha perdido todo ha perdido la casa ha perdido absolutamente todo que bueno que espere no que espera y pacientemente o que no le paguen lo que valía su casa y que le den una limosna por sus propiedades porque porque así no se puede reconstruir la vida de los palmeros y palmeras no tenemos que hacer un esfuerzo te voy a dar un dato nosotros hemos calculado que esa reconstrucción en una primera primera te doy un dato aproximado no estamos hablando de unos 3.000 millones de euros 3.000 millones de euros en el presupuesto del estado es el 0,6 por ciento y si encima no lo gastamos en un año sino que lo gastamos en tres años es decir a 1.000 euros por año la incidencia en el presupuesto podría estar por debajo de ese 0,6 por ciento y eso es lo que le estamos pidiendo de esfuerzo para hacer ese plan de choque y actuar con rapidez en la palma en las infraestructuras en los equipamientos en los servicios pero fundamentalmente la atención a las personas que lo han perdido todo ya hemos visto como ahora solamente en este principio de año ha subido un 134 por ciento más que en el primer trimestre del año pasado por lo tanto ese fenómeno va a continuar es estructural no es una cosa no es un episodio que aparece y yo lo que veo es que seguimos sin prepararnos para esa cuestión en lo que nos respeta a las competencias de la comunidad autónoma que es fundamentalmente la atención a los menores y ahí el estado también en la atención de los mayores inmigrantes tampoco está actuando a nuestro a nuestro juicio con todo el tiempo que ha pasado seguimos dando soluciones como barracones como soluciones de ese tipo para la llegada de los de los inmigrantes se nos ha anunciado el tema de que se iba a ver solidaridad que se iban a repartir esas personas por parte por el resto del territorio pero no vemos que el presidente lo plantee en la conferencia de presidentes adopte un acuerdo para que el gobierno de españa tenga las herramientas para que pueda ponerse eso en marcha y si hablamos de europa pues seguimos bloqueados el famosa la famosa renovación del plan de inmigración no se pone en marcha hay distintas opiniones en el ámbito europeo y además tenemos el defecto de que cuando en europa miran el fenómeno de la inmigración la ruta africana parece que no cuenta para ellos porque para ellos es muy cómodo que los inmigrantes lleguen a canarias y se queden en canarias en ese primer plan de choque para atenderlos esto ya es hacer un poco ciencia ficción en las previsiones porque las previsiones se mezclan con lo que uno quisiera y con lo que realmente puede suceder pero nosotros seguimos siendo un partido abierto nuestras dos únicas líneas rojas en el tema de los pactos sigue estando en lo que manifestamos en las elecciones del 2019 salvo que cambie algo pero en principio las líneas rojas siguen siendo unidas podemos entendemos que no ayuda a hacer política para todas las personas independientemente de lo que vote y por otra parte en este caso vos también entendemos que su visión de lo que debe ser el estado y de lo que deben ser las comunidades autónomas está en las antípodas de lo que defiende el proyecto de coalición canarias dejando eso fuera y haciendo una previsión de que este pacto no sumará otra vez 36 diputados queda la puerta abierta y en esa puerta nosotros vamos a jugar leal y francamente a estar en el gobierno en el gobierno de la naturaleza en el gobierno yo CC por Antarctica Films Argentina